para atrás, no era para adelante, para enderezarla más, 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 ahí debe estar, ahí ya, ¿qué pasó? un poquito más, no, ya no me fío en ustedes aquí, así, hacia tu izquierda, más bien, más bien, más bien, más bien, más bien, ahí enderezalo, ya, ahí enderezalo y para atrás eso, así, una, dos, tres, otra, otra, ya, con eso gira por sí solo ahí despacio para que le dé tiempo, recuerden que está complicado dar vuelta todo, todo, todo eso, exactamente, ahorita va a estar más suave, no te preocupes, allá adelante, cuando ya esté andando va a ser más suave hacia acá, porque si no va a golpear con él y acá no va a pasar encima, ahí es más fácil, así un poquito agua, dejo ahí despacio despacio, eh no me vayan a matar, soy muy joven hacia dónde a la derecha, a la derecha a la derecha, a la derecha eso ah, sí, a la izquierda de Albert a la izquierda de Albert eso prenderésele a ver, espérense, espérense, espérense alta para atrás, Albert alta para atrás ahí allá a la derecha vamos hasta la calle 7 ¿cómo derecho? a la derecha a la derecha en la vuelta muy despacio para que alcance a dar vuelta a Tabata ¡cuidado! ¡cuidado! ¡c hydrato! ¡cuidado! 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 ¡抓iga! le sub legally ¿cuidado? ¡cuidado! Espera Se te cayó la cámara Espera, espera, espera ¡Alto! ¿Te irás de vacaciones sin revisar tus rines y llantas? Sí, todavía aguanta Ayúdalo ¿Y yo qué culpa tengo? A ti te dicen el dios de las llantas y se supone que es tu amigo Bueno, ya que... Sí, todavía aguantan Está bien, cuatro llantas nuevas ¿Y tú? ¿Ya revisaste tu auto? Recuerda que las vacaciones son de ida y vuelta Haz tu cita ahora y permítenos ser tu mejor opción en llantas ¡Enviamos a todo México! ¿Y llantas garra? Y visitanos en llantasgarra.com ¡Espérate, espérate! No puede poner ¿Y cuál cámara me trae yo? Ya le iba a prestar la camioneta de atrás ¡Muchas gracias! ¡Ya estás garra! ¡Ya estás garra! ¡Vamos! ¡Ya estás garra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Ya vas aprendiendo a conducir! ¡Así derechito! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí ya, ahí ya, ahí le damos vuelta y lo metemos de frente, ¿verdad? Sí, de frente, para ahí. Te felicito. Te felicito. Una, dos, tres. Ya, endereza la bata, bata. A la derecha, eso. Más, 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 más. Ahí ya va a entrar. Vámonos. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí está. A la derecha de tu cámara, está acá. Más, más. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Gracias por ver el video.